Momentos paranormales de Elite, Kill & Streams Me cerraron la puerta Me cerraron la puerta, dice Es mentira, es verdad, está abierta, ¿no? Pero bro, que esto puede ser el viento A mí me pasa también con el viento Esto no es un fantasma ¿O qué? ¿A qué hora es el ajedrez? A las 8 No pasa nada ¿Quién mierda tiene ese aguante, boludo? ¿Quién es un tan hijo de puta como para hacerme tanto aguante a mí, bro? Que soy un pelotudo Pero bueno ¿Vos está? Me quería tomar tiempo hablando en serio Bueno Yo de momento fantasma no veo Miren la sombra de la puerta Cómo comienza a moverse Y fíjense que nadie la jala tampoco Pero si es la sombra de la puerta, bro ¿Pero esto qué es? ¡Uh! Esto ha sido alguien Esto ha sido alguien Esto... Esto se lo ha hecho alguien Esto se lo ha hecho alguien Esto ha sido... Esto no es fantasma Aquí se nota Esto se lo ha hecho alguien Que vive con el Tiago Con el FMK Con el Rusher Amigo 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 Son los más troles del mundo Son los más troles que existen Son troles Claro que han sido ellos Esto no es un fantasma Dijo que estaba solo, Can Pero no estaba solo Pero bueno, ha hecho... ¿Quién soy yo? Pota Me cre... Santiago fue... Ese día dijo que estaba solo Y bueno Lo que me llevó a hacer estos cortos Fue lo que pasó hoy Lita al principio aseguró Que estaba solo en la casa Bueno, ahora puedo agradecer Todo mucho más Porque ahora estoy solo ¿Sabes lo difícil de qué es Prender stream Con cinco pelotudos A tu alrededor Demente, FMK Goncho Bandido Tiago Rusher No sé Confiáis en esa 30 minutos después Sucede esto No se la vivan A nivel de No sé De hacer peleas OC Por pelotudes Y C ¿Entendés? Eso es lo más estúpido O sea Que la vivan Como un juego Porque eso ¿Duró así un minuto El qué? ¿El qué duró un minuto? Leak o alguien ¿Pero esto qué es? La luz La luz Pero la luz Antes estaba apagada Siempre ha estado encendida Ya fue Dejala ahí Allá él Entendés Yo estoy en la mía Yo en la garganta En la risa Hay gente que juegue Como quiera De hecho De hecho Lita Vivida Sí Vida real Porque Llega terminándose Un poco aburrido O sea El rol más serio Y el más tryhard Llega un momento Como que se termina Como que un poco Apagando las cosas Entonces como que Nunca me ha gustado Ese modo de rol Y bueno Lo vivió Y le gustó bastante Como lo estábamos haciendo Y es básicamente Hacer lo mismo Pero con mucha gente Claro Claro O sea La idea también Es que Obviamente hay mucha Pero que Que esto Que estaría Que estaría Alguien Que habría alguien En casa Bro La revivimos La revivimos O creemos en la verdad Habrá alguien en casa Haciendo eso O la revivimos Y es un fantasma Es un Ah pues bro Se apaga la luz Está Está solo Ha dicho que está solo Pues está solo Bro Es un fantasma Es Uff Tremendo fantasma Ay Pero Elite Que haces viviendo En esa casa Donde murieron 65 niños En el 1873 No Blit Ahí hay un fantasma Hay un fantasma Eso es un antiguo orfanato Claro Dios Dios Hay fantasmos aquí Hay alguien Hay alguien Claro que hay alguien No lo has visto Elite Estás ciego Estás ciego Dios mío Dios mío La persona que te besa Todos los días Ahí está No puede ser No puede ser No puede ser Bueno Se revive Ajá mira Amigos Que son troles Ahí Está el FMK Está el Rusher Está el Tiago Está Hasta el Goncho Va por ahí Está el Demente Bro Son Son trolings Son trolings Son reyes del troling Son capaces De aparecer Solo para hacer esto A escondidas A escondidas Amigos Son todos trolls No se salva uno Bro No se salva uno No se salva uno Deja que la vivamos Pues un fantasma Como una catedral Es que hay historias Hay historias de esa casa Yo ya había escuchado algunas Pero nunca descreí No se Era Tiago Si después apareció En el stream Pues ya está Amigo Pues ya está ¿Por qué vamos a creer En fantasmos Cuando el único Fantasmo que hay Es Tiago aburrido Lo que tú llamas Fantasmo Yo llamo Tiago Sin nada